Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos hay un nuevo gallo en el corral porque Isota Frazzini estrena en pista con éxito el nuevo tipo C competición y bueno, como sabemos este coche hipercar italiano progresa adecuadamente y ya salió a rodar por primera vez en el trazado Vallelunga y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, imaginar un automóvil de competición es sencillo y dibujarlo en un papel a partir de la imaginación también suele serlo sobre todo si alguien se tiene algo de habilidad con el lápiz, incluso puede que no le resulte demasiado difícil crear con aquella base una maqueta escala y bueno, pero tomar aquella maqueta y hacer de ella un coche real y funcional para la pista un camino infernal al alcance de muy pocas personas y bueno, un camino en el cual alegra ver que la renacida marca Isota Frazzini progresa adecuadamente y bueno no en vano, hace poco más de un mes se recibía la noticia que este legendario constructor artesanal italiano bueno, heredado de un hombre leyenda de la historia automotriz se había comprometido a regresar a las competencias con el tipo 6 competiciones un coche prototipo concebido para el nuevo reglamento LMDH del World Endurance Championship, o sea el WEC y que durante estos días se encuentra realizando sus primeras pruebas en el circuito Vallelunga bueno, como es habitual en este tipo de pruebas, se hace a puerta cerrada apenas trascendieron datos acerca de su desarrollo, no obstante, de las fotografías de la mismísima marca italiana que compartió a través de sus redes sociales, se pudo deducir que todo está yendo bien para los transalpinos las fotos y videos muestran a este coche el tipo 6C con su carrocería con fibra de carbono prácticamente desnuda que le da el toque de discreto camuflaje típico en este tipo de ocasiones y bueno, lo que sí trascendió es el nombre del piloto de pruebas oculto bajo un casco igualmente negro tuvo el honor de ser el primero en llevar este coche a las pistas su nombre es Mauricio Mediani, el test driver de Michelotto Engineering cerca de él, aunque como espectador desde el pitlane estuvo presente también Ryan Kublen, quien es el hombre de confianza del equipo Vector Sport que al mismo tiempo está asociado con Isotra, Frazzini y Michelotto para esta aventura bueno, por el momento, desde el momento que fue presentado la idea de esta marca era de poder entrar cuanto antes al World Endurance Championship o ser web, hacer posiblemente las 6 horas de Monza de este mismo año 1023 un objetivo que concuerda con la celebridad que parece llevar al desarrollo de este tipo C6 y que sigue los pasos previos de Peugeot con su modelo 9x8 en 2022 y bueno, aún está por ver que los milaneses consigan llegar a esa parrilla de salida pero hasta el momento el buen progreso que llevan anima a darles un voto de confianza y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao